Y por otro lado, Edgar Humberto Álvarez, también conocido como un animador, activista y caricaturista y director colombiano. Su pasión es la plastilina. Acaba de terminar su corto Los Invisibles, desarrollado y animado directamente en Los Ángeles. Creador de la primera escuela de plastilina en Latinoamérica. Hola a todos, soy Henry Posada de Canal Capital, la televisión más humana. Nos encontramos con mi querido Edgar Humberto Álvarez, artista, el hombre de la plastilina. Bienvenido a Canal Capital, Edgar. Muchas gracias, un placer estar aquí en el canal de todos. Además de saludar aquí a Emily, la sobrinita que está aquí con nosotros. Bueno, Edgar, cuéntanos de tu trabajo. Bueno, pues yo llevo ya un buen tiempo dedicado a la plastilina a todo nivel, haciendo pues animación, libros, talleres, pues como profesor, hecho de todo lo que se les ocurra, hasta campañas políticas he hecho. Y me gusta que eres políticamente incorrecto. Ah, no, eso sí. No, no, me interesa mucho pues eso, o sea, como visibilizar problemáticas y el tema social. Siempre me ha llamado muchísimo la atención. Entonces, pues como que igual siento que es como una obligación que tengo con el país. Entonces, pues el país me ha dado muchas cosas y pues como que es una forma de volvérselas. Y has caricaturizado a los políticos de Colombia, ¿verdad? Sí, 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 he hecho mucha caricatura política y pues caricatura política y de denuncia social. Me interesa más la denuncia social. Por mis manos han pasado todos. Bueno, y sé de la técnica del stop motion que creo que hay varios proyectos. Bueno, en esto, pues, o sea, los últimos, ahorita, pues este año vamos a lanzar un corto que es sobre el 9 de abril. Entonces, pues que es un trabajo súper interesante, donde se muestran pues muchas técnicas y pues es como una visión de, pues de un día que fue tan trascendental en nuestra historia. Vengo de vivir en Los Ángeles, donde estuve haciendo un corto sobre la gente de la calle que se llama Los Invisibles, que haya estado pues como en 22 festivales a nivel mundial y pues ya he ganado varios premios. Bueno, Edgar, a mí se me inquieta cómo fue la epifanía, digámoslo así. ¿Cómo descubriste ese talento? ¿En qué momento? Pues yo siempre era como un niño muy inquieto y siempre pues me gustaba eso. O sea, como hacer mis juguetes con plastilina y pues tuve la ventaja de que mi familia me apoyó, especialmente mi mamá, pues que soñaba como que su hijo fuera artista y pues ahí empezó como toda mi carrera plastilínica. ¿Y cuáles son tus modelos o cuáles son tus, cuál es tu super yo en el trabajo con la plastilina? Porque uno sabe que hay cine, que hay películas, que hay, en fin. Bueno, mi super yo yo creo que Caravaggio. Caravaggio es un personaje que me gusta muchísimo como pintor y igual pues eso, o sea, como el mostrar la realidad, el mostrar el mugre de los personajes, eso me parece súper interesante. Maravilloso. Este es el informe de Henry Posada para Canal Capital, la televisión más humana. Todos a la expectativa de este gran artista, Edgar Álvarez, Edgar Humberto Álvarez. Y salud, abur y hasta otra vista. Muy bien, hasta aquí la información en Noticias Capital. Recuerde que nos puede ver a través de www.canalcapital.gov.com Nos puede seguir también en Twitter, estamos como arroba canalcapital y en Facebook como Canal Capital Oficial. Que tengan una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!